Hola, soy Susana Burns, pertenezco al Consejo de Adolescentes de Miraflores y quería hacerte una serie de preguntas. No hay problema, dime. Más bien, ¿cuál es tu nombre? Alfredo Lee Gabriel. ¿En qué consiste la carrera? Bueno, mi carrera me parece perfecta. ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas que se apliquen en la realidad, pero yo no me daba cuenta. Pero te puedo dar tres razones, a ver, por ejemplo, en la toma de decisiones. Entonces, todos los días, indirectamente, uno toma decisiones con el riesgo de poder ganar o perder en ese tipo de decisiones. La segunda, la administración, por ejemplo, de mis recursos, que mayormente son escasos, por ejemplo, para saciar las necesidades. Dinero o ya sea alimentación. Y la tercera y la que me parece más importante puede ser, por ejemplo, el desarrollo de la vida del hombre político, por ejemplo, para ayudar a su país. ¿Por qué? Porque si uno se entera del día a día de lo que pasa en el país, puede aportar de una manera u otra, dando opiniones o diferentes decisiones para ayudar a su distrito. Y todo esto conforma el globo de lo que pertenece a mi carrera de economía. ¿Te fue fácil escoger la carrera? Bueno, yo siempre tuve tres opciones, pero con el pasar de los años maduré en mis decisiones y me incliné por economía. ¿Cómo te diste cuenta que la carrera era para ti? Bueno, yo cuando estaba en el ámbito preuniversitario, yo veía tantos cursos que para la mayoría de gente los veía tan difícil. Pero yo con el pasar del tiempo veía una gran capacidad de memoria en ese curso. Veía que el desarrollo en ese curso me parecía factible y podría desarrollarme en ese curso. Entonces decidí por economía. ¿Cómo hiciste para escoger la universidad que estás ahorita? Bueno, yo pertenezco a la Universidad del Callao, pero antes de eso yo siempre estuve teniendo tres opciones, por ejemplo, o muchas más opciones de universidades. ¿Y gracias a qué? Debido a los ingresos de los padres o quizás si uno está trabajando, los propios ingresos de nosotros. Pero hay una palabra muy importante que puede ser el enclave o el nexo entre todo lo que te estoy diciendo, que es el tiempo. Uno siempre debe aprovechar el tiempo y manejar todos sus niveles de capacidad para poder desenvolverse mejor. ¿Y cómo te ha ido en ese tiempo que has estado? Bueno, yo veía que muchos de los chicos eran nuevos y que mayormente no tenían capacidad de hablar, por ejemplo. Era muy difícil hacer un diálogo con ellos, pero cuando comenzamos a debatir, comenzaba a haber discusiones, comenzaba a haber pleitos, se veía la vida universitaria, se veía el campo de lo que necesitabas, se veía lo que verdaderamente tu carrera era para ti. Gracias. Gracias, no hay problema.